Amigas y amigos del Instituto, bienvenidos a esta nueva sesión del curso sobre la obra de guerra que seguimos haciendo online a la espera de poder vernos otra vez las caras en nuestras aulas. Y, como siempre, deseo que sigáis bien y con salud. Hoy vamos a hablar de Matadero 5 de Curbonewood y, para ello, hemos invitado a la persona que, sin duda, sabe más en el mundo de este libro y de este autor, que es mi querido amigo Rodrigo Fresán. Fresán es, como ya sabéis, un extraordinario escritor, uno de los mejores novelistas del oro hispánico, podría decirse, periodista. Y también, cosa que no siempre va unida últimamente, un extraordinario lector. Para resumirlo, podría ser una broma, que Rodrigo me aceptará porque somos muy amigos, como decía. Si Borges tenía en la cabeza toda la enciclopedia previa a la modernidad, se puede decir que Fresán tiene en la cabeza toda la enciclopedia de la posmodernidad. Realmente hablar con él es un lujo y un placer porque las referencias literarias, musicales, cinematográficas, se multiplican, así como también en su propia literatura. Acaba de terminar, por cierto, una trilogía de ambición proustiana, la parte inventada, la parte soñada y la parte recordada, que es uno de los ejercicios, digamos, de ambición literaria más contundentes que se han hecho en las últimas décadas. Así que damos la bienvenida a Rodrigo Fresán, que creo que es la primera vez que habla en el Institut. Me parece recordar, creo que es la primera vez que habla en un curso mío. Y será un verdadero placer poder escucharle hablar de esta novela que, ya digo, conoce como nadie en el mundo. Muchas gracias, Rodrigo, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vaya uno a saber. Le agradezco la invitación. Siempre es un placer hablar de las cosas que a uno le gustan mucho. Y también es muy complicado hablar de las cosas que a uno le gustan mucho. A veces es más fácil hablar de las cosas que le gustan más o menos. En este caso, yo voy a hablar, bueno, voy a leer un texto sobre Matadero 5, que probablemente sea el libro que más veces he leído y releído y estudiado en mi vida, que me ha informado o deformado de muchas maneras y en muchos niveles. Y pienso que tiene su gracia hablar de esta novela en estas circunstancias, porque estamos pasando por momentos, me parece, decididamente bonewoodianos. Bonewood, como saben, es un especialista en la ficción del cataclismo absurdo y demencial. Matadero 5 probablemente es la novela donde él haya su voz y su tema a partir de una experiencia muy propia y muy privada. El texto que voy a leer se llama Momentos maravillosos contemplados todos al mismo tiempo. Perdón, Momentos maravillosos contemplados al mismo tiempo. A propósito de Matadero 5 de Kurt Bonewood. Y dice así, abro comillas. Dos cosas son siempre iguales, la danza y la guerra. Uno bien podría decir que esto o aquello es lo mismo, pero la danza y la guerra son dos cosas particularmente similares porque uno puede verlas. Para eso es para lo que sirven. Cierro comillas. Así escribió la escritora norteamericana Gertrude Stein en Everybody's of the Biography. Pero si algo se diferencia en la danza y la guerra es que es en que a la primera se la puede ver, pero solo a la segunda también y sobre todo se la puede escribir y leer. A la guerra se la ha venido escribiendo desde el principio de los tiempos. Y sí, pocos escritores más guerreros que los norteamericanos. Dime cómo ficcionalizas una guerra y te diré cómo la libras en la realidad. O cómo la libraste. Y todo pasa o no pasa por ir o no ir. Esa es la cuestión. Así, aunque hubo guerras anteriores y hubo guerras posteriores a ellos, a mí me parece que el conflicto central de la literatura norteamericana aparece claramente corporeizado en la amistad peligrosa y beligerante de Ernst Hemingway y Francis Scott Fitzgerald. El primero no dejaba de repetirle a segundo que, comillas, la guerra es el mejor tema. Ofrece el máximo de material en combinación con el máximo de acción. Todo se acelera allí y el escritor que ha participado unos días en combate tiene una masa de experiencia que no conseguirá en toda una vida. Cierro comillas. Segundo Fitzgerald. Fue destacado un regimiento en el sur de los Estados Unidos. No llegó a ser enviado a la Europa de la Primera Guerra Mundial, entonces conocida como Gran Guerra porque nadie pensaba siquiera en la posibilidad de un remake. Y la única batalla que presentó allí abajo, al sur, fue la de conocer y cortejar a la antes enloquecedora y después enloquecida Zelda Sayre. Algo y alguien mucho más arriesgado y peligroso que cualquier conflicto bélico, pienso. Hemingway, con sus héroes poderosos en las trincheras o impotentes en Pamplona, hizo de la guerra parte central de su obra. Adiós a las armas. Primera. Fiesta. Posguerra. Por quien donan las campanas. Civil española. A través del río y entre los árboles. Segunda. Islas en el Golfo. Persecución melviliana de submarinos alemanes en el Caribe. Varios relatos. Y despachos periodísticos. Cuando se autonombraba corresponsal y, ante el espanto del joven Salinger, quien escribiría para Esme con amor y sordidez, el que seguramente es uno de los mejores relatos sobre las secuelas nada gemingüeyanas de obtener una masa de experiencia, le volaba la cabeza a pollos en el recién reconquistado Hotel Ritz de París. Los melancólicos mártires de Fitzgerald, en cambio, parecen marcados por no haber llegado a tiempo y optan por librar combates en fiestas sin tregua. Incluso sus personajes, que dicen haber estado en el frente, lo mencionan como al pasar y en retirada. En cualquier caso, Papa Hem y Scott Fitz plantan la semilla de la guerra como rito de iniciación y frontera que separa a los dioses de los simples mortales. Con ellos, la literatura norteamericana se pone el uniforme para ya no quitárselo. Claro que antes ya habían aparecido escritores combativos, como Fenimore Cooper con El Último Moicano a la hora de narrar las guerras independentistas, o Stephen Crane y la roja insignia del valor en el conflicto sur-norte, o Herman Melville con Moby Dick invocando el duelo cósmico entre un capitán de barco y una ballena como símbolo del carácter dual y metafísico de una flamante nación. Pero tal vez me equivoque, es recién en el siglo XX con la llegada de sucesivos apocalipsis ahora que la cosa se pone que arde y explota. Ahí está Johnny cogió su fusil de Dalton Trumbo en 1939, peleando en la Primera Guerra Mundial y editada justo antes para el estreno de la Segunda. Y es con la Segunda Guerra Mundial que llega a la edad dorada de la novelística bélica norteamericana. La Segunda Guerra, con un malo indiscutible en la figura de Adolf Hitler, quien, a no olvidarlo, fue el único que fue capaz de matar a Adolf Hitler, probablemente es el primer, único, último, desarmante conflicto armado donde lo blanco es blanco y lo negro es negro, destiniendo bastante al gris radioactivo a la altura de Hiroshima y Nagasaki y, como se verá, 3D. Y en este conflicto es en el que uno puede hasta darse el lujo de emocionarse sin culpa con películas del calibre de salvar al soldado Ryan. Hay lugar incluso para una epifánica novela navideña de guerra, como Claro de Medianoche, de William Wharton, quien ya se vio ocupado de jóvenes sacrificados en el altar de Marte en su célebre Birdie. Sí, por más que volvieran a hacer gala de esa costumbre de llegar demasiado tarde al baile. Durante la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos fueron indiscutiblemente los buenos, y bajo ese paraguas protector saltan y se tiran cuerpo a tierra clásicos como Los Jóvenes Leones, de Irwin Shaw, Los Desnudos y los Muertos, de Norman Mailer, y la trilogía de James Jones, compuesta por De Aquela Eternidad, Silbido y La Delgada Línea Roja. Hemingway, por supuesto, criticó a todos estos flamantes soldados con Veneno y Bilis, o la escrita por encargo como publicidad aliada, La Luna se ha puesto, de John Steinbeck, quien también anduvo por ahí como corresponsal y recopiló sus crónicas en Hubo una vez una guerra. El tono general es el de épica con destellos existencialistas, y la crítica al sistema pasa más por las malas condiciones que por las malas intenciones. Tendrán que transcurrir varios años para que esta guerra sea reescrita, descubriendo su inmenso potencial absurdo y demencial, más allá de todo patriotismo, en tres títulos literal y literariamente bomba. Y serán tres obras maestras que sí transcurren durante la disciplina de patriarcal Segunda Guerra Mundial, pero que, seamos sinceros, ya parecen estar refiriéndose al desmadre de la próxima Iwerfan a Vietnam. Aquí están estas son. Catch 22, de 1961, de Joseph Heller, que son las penurias y alegrías de un escuadrón de bombarderos en una islita junto a las costas de Italia, donde el formidable pilota Josarian define, el enemigo es cualquiera que te mate o te mande a morir, no importa de qué lado esté. El arcoíris de gravedad de 1973, de Thomas Pynchon, con su héroe al que se le pone dura cada vez que están por caer las V2 Nazis sobre Londres, y entre una y otra la que aquí y hoy nos ocupa, y mi favorita entre las tres y entre miles de otras, matadero 5, de 1969, de Kurt Vonnegut, y acerca de la que un crítico en los días de su publicación apuntó. A diferencia de sus antecesores y colegas, Vonnegut no hace la guerra con martillos neumáticos, sino con plumas. Digámoslo así, Matadero 5 es la más divertida, además de profunda, de todas las novelas de guerra que he leído. En Matadero 5, la perspectiva multidimensional y extraterrestre del cuestionable bombardeo aliado a Dresde, el joven Vonnegut se mostró asombrado de vuelta en casa que esa noche fatal fuese apenas mencionada en periódicos y primeros libros de historia, y sí, más de un piloto de la RAF se sintió ofendido por la posición y postura de la novela en cuanto a un trabajo bien hecho. Y es el Matadero 5 donde, atención, vista al frente, march, se lee y se instruye y Vonnegut recomienda, contrariando al ya mencionado dictum de Hemingway, aquello de, comillas, después de todo, uno de los principales efectos de la guerra es que allí se les enseña a las personas a que es mejor no convertirse en personajes, cierro comillas. Y sin embargo, en las primeras y muy sombrías pero luminosas páginas de Matadero 5, Kurt Vonnegut, nacido en Indianapolis en 1922 y fallecido en Nueva York en 2007, no duda en convertirse en personaje de Matadero 5. Allí, a modo de introducción a la materia, Vonnegut explica el modo en que trazó el mapa para la gran campaña de la gran novela que marcaría a fuego y sangre y risas toda su posterior obra. Una gran novela de guerra, o mejor dicho, novela con guerra, que además es una gran novela con de prisioneros de guerra, que se parece pero que no es lo mismo. Derechos no le faltaban y razones le sobraban a Vonnegut, para pensar así. Vonnegut sí fue a la Segunda Guerra Mundial y Vonnegut fue tomado prisionero de guerra por el ejército nazi y Vonnegut sobrevivió al bombardeo a Dresde y Vonnegut adquirió entonces una gemingwayana masa de experiencia, a la que finalmente añadiría epifánicos destellos a la Fitzgerald. Así, lo mejor de ambos mundos van dos. Y Vonnegut vivió, para contarlo primero y para escribirlo después, y no olvidar detalles nada gemingwayanos ni fecheraldeanos, pero sí Vonnegutianos. Como la voz de ese otro soldado prisionero en la oscuridad de la cámara subterránea de un matadero de Dresde, escuchando cómo caen las bombas y preguntándose, con acento falsamente aristocrático, un Me pregunto qué estaban haciendo los pobres esta noche ahí fuera. Y qué recuerda Vonnegut, entonces todos se riesen y temblasen como locos. Y hay algo notable, que en la carta que envía su familia luego de ser considerado desaparecido en acción, el estilo del joven Vonnegut ya parezca claro y diáfano y tremendo. Allí se lee. Alrededor del 14 de febrero los norteamericanos volaron aquí, seguidos por los aviones de la RAF. Sus esfuerzos combinados arrasaron por completo a Dresde, posiblemente la ciudad más hermosa del mundo. Pero no a mí. Cierro comillas. Las bombas incendiarias cayendo sobre Dresde la noche del 13 de febrero de 1945 no resultan en el Big Bang literario de Vonnegut. Porque antes de Matadero V ya había descoyado como periodista estudiantil, redactor de folletos para la General Electric con formación de químico, maestro poco ortodoxo en talleres de escritura creativa como el de Iowa, y escrito decenas de cuentos y varias novelas, incluyendo a ese antecedente directo de Matadero V, que es la ya magistral Madre Noche, de 1962. Contracara desde el otro lado, donde ya aparece Dresde, y Vonnegut consiguió la proeza que se propuso. La de, comillas, escribir una novela muy graciosa sobre el nazismo. Cierro comillas. Cuyo protagonista, el multiespía propagandista Howard W. Campbell Jr., reaparecería en alguna página de Matadero V. Pero la destrucción de Dresde sí constituye el Big Bang 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 existencial de Vonnegut. Aunque no le fue fácil. Y alcanzar la victoria incuestionable que es Matadero V le llevó no pocas batallas, y más de 25 años de ensayo y error y cestos rebosantes de páginas descartadas, hasta su triunfal publicación en 1969, que no solo lo llevaría a lo alto de las listas de bestsellers, sino que además mutaría el apellido de su autor a adjetivo calificativo. Sí, Matadero V se inventa y solidifica para el gran público y para la contracultura más selectiva, y para una cada vez más empequeñecida academia, desconcertada por el potencial de su impacto, la idea de lo Vonnegutiano. Y la idea de lo que es Vonnegutiano resulta inseparable de quién fue en vida y sigue siendo en obra. Algunos apuntes dispersos alrededor de su figura y de su genio. Uno. No soy más que una moda norteamericana perteneciente a una orden apenas superior al Hula Hoop. Se lamenta Kurt Vonnegut en una de las cartas incluidas en el post-mortem Letters, editado por su amigo y colega Dan Wakefield. Pero, como tantas otras cosas, Vonnegut decía eso con la sonrisa de quien se sabía un vencedor a largo plazo y muy por encima de juicios de críticos y profesores que lo consideraban una alianza ban o popular stand-up comedian solo apto para el circuito de conferencias o los talk shows televisivos. Vonnegut es, sí, un corredor de fondo y de forma. La suya propia y única, y que si se intenta emularla se tropieza y se cae en la involuntaria parodia o pastiche con mala puntería. Dos. Kurt Vonnegut no solo sobrevivió al bombardeo a Dresde y a una actividad freelance de cuentista para semanarios muy pero muy lejos de la prestigiosa y consagratoria de New Yorker, sino también a la etiqueta estigma de delirante de sci-fi y al regalo envenenado de consagrarse en su momento como ídolo del campus psicodélico y pope alternativo con inevitable fecha de vencimiento. A Richard Brautigan, entre muchos otros que pasaron por allí, no les fue tan bien. Posteriormente. Sí, desde Matadero V y hasta su muerte y el infinito y más allá, Vonnegut es aceptado y allí sigue como paladín para y por los jóvenes, de varias generaciones. Con todos sus libros en catálogo y en todos los estantes de todas las librerías, Vonnegut ha escapado en el tiempo y en el espacio, como el héroe de Matadero V, a ese limbo ausente y amnésico en el que suelen caer los escritores muertos a la espera de un rescate futuro y redentor. Allí continúa luego de que desapareciesen, según Vonnegut, esos, comillas, muchos críticos que me creen estúpido porque mis oraciones son sencillas y directas. Piensan que esto es un defecto. Pero el punto está en escribir cuanto más sepas de la manera más rápida y simple posible. Cierro comillas. El fantasma de Vonnegut, fumador empedernido desde la adolescencia, que jugueteaba con demandar a la Philip Morris por no haber conseguido mi correspondiente cáncer de pulmón, pero paradoja muy Vonnegutiana, Vonnegut murió al tropezar y caer por la escalera de entrada a su casa cuando su esposa lo echó fuera para que no fumase dentro, goza hoy de mejor salud que la de David Foster Wallace. Y amenaza con unirse a esos eternos productores de inéditos protoplasmáticos que son los ya mencionados Francis Scott Fitzgerald y Ernst Hemingway. Desde su adiós y pasando revista en mi biblioteca, hemos tenido los sucesivos high hopes suyos incluyendo a correspondencia, cuentos tempranos, biografía, novela inconclusa, ensayos, nueva edición de la enciclopedia que lo desmenuza, los cuatro tomos que le ha dedicado a la canonizante Library of America y recopilación de sus muchos y muy bien remunerados discursos de graduación con comienzos como, abro comillas, la portavoz de vuestra clase acaba de decirme que está cansada y enferma de escuchar decir todo el tiempo que estoy tan feliz de no ser joven en estos tiempos. A lo que solo puedo añadir que estoy tan feliz de no ser joven en estos tiempos. Cierro comillas. Mientras que su blog continúa activo. Allí se pueden comprar camisetas y pósters con las características ilustraciones del autor. Y allí también no hace mucho se volvía a reportar que Matadero 5 era, lo fue y lo sigue siendo de tanto en tanto, nuevamente prohibido en su propio país de origen. Esta vez en una escuela de un sitio llamado Republic en Missouri. Lo que de inmediato puso en marcha los mecanismos de la Kurt Vonnegut Memorial Library para ofrecer a todo alumno que lo solicite un ejemplar gratuito de Matadero 5. ¿Y qué nos agrega todo esto? Todo este volumen de inéditos y de rescates a la vida y obra de Vonnegut. Nada nuevo en lo que hace fondo y forma, porque Vonnegut fue uno de esos contados afortunados que hicieron estilo con su temática y temática con su estilo, pero mucho más para disfrutar. En este expansivo contexto Matadero 5, uno de esos muy contados libros en los que convergen de manera perfecta su estructura y su contenido, su corazón y su mente, su creador y su creatura, es la novela en la que Kurt Vonnegut convirtió todas sus carencias y defectos como escritor en, definitivamente, logros y puro y personal personalidad. La del más optimista de los fatalistas, o viceversa. Y confirmó allí que el hombre era el más eufórico de los depresivos y que no solo lo pasó mal a la hora del bombardeo de Dresde. Su a menudo desoladora biografía revela el incendiario de infierno en la tierra de su último matrimonio con la fotógrafa de escritores Jill Kremens, así como las contradicciones de un millonario ecologista y antivelesista invirtiendo en acciones de complejos mineros y fábricas productoras de napalm, y que por momentos sentía ganas de someter al hielo nueve congelador de sus libros a toda su familia, incluyendo a ese hermano mayor, al que en sus textos autobiográficos no se había vendido como prodigio dorado por él. Pero más allá de lo anterior y lo íntimo, Matadero 5 y compañía continúan obsequiando la certeza renovada de que Vonnegut fue y sigue siendo uno de los grandes referentes cuando se trata de poner palabras y risas y muecas aforísticas a los tiempos que vivimos y padecemos. Tres. Pensar en Kurt Vonnegut, quien siempre dijo que todo novelista tenía, comillas, la obligación de al menos destruir una vez nuestro planeta, cierro comillas, como en una especie de Kurt Kurtz, Conradiano, con su cerebro y corazón rebosando de tinieblas. Alguien siempre listo para dar la orden de lanzar las bombas y exterminar a todos. Así, su cuna de gato de 1963 no solo fue uno de sus primeros y más exitosos ensayos generales para el Apocalipsis, Graham Greene la señaló como digna de uno de los mejores escritores norteamericanos vivos, sino que también le funcionó en 1971 como master thesis antropológica aceptada por la Chicago University. Comillas, abro comillas. El fin del mundo no es para Vonnegut una simple idea, es una realidad que experimentó personalmente. Así, su prosa casual viene siempre acompañada de una terrible belleza cuando retrata la más vasta de las destrucciones, cierro comillas. Definió en su momento John Updike, vuelvo a abrir comillas. El tema de Vonnegut siempre ha sido el fin del mundo y nadie escribe sobre esto con más y mejor alegría, cierro comillas. Apuntó su primer alumno y luego amigo John Irving. Vonnegut se limitó a explicar que, hago así con los dedos, todo escritor debe destruir el mundo por lo menos una vez en la vida, ya lo dije. Y lo último que dijo Vonnegut en su última aparición en público fue lo siguiente. ¿Y cómo deberíamos comportarnos durante el apocalipsis? Deberíamos ser inusualmente amables los unos con los otros, por supuesto. Pero también deberíamos dejar de ser tan serios. Las bromas ayudan mucho. Y ya me voy de aquí, cierro comillas. Antes del botón rojo y de la cuenta regresiva, eso sí, Vonnegut, anarcomoral epifánico evangelista, sentía la obligación de advertirnos de que estamos haciendo las cosas mal y de hasta ofrecer alguna solución más o menos imposible, como la de unirnos en familias colosales empayasadas o inevolucionar a especie de focas humanoides en Galapagos. Vonnegut, juicioso maestro del juicio final, también comparaba a la función de los escritorios con la de los canarios en las minas de carbón. Morir advirtiendo a los demás que no queda mucho más oxígeno por respirar. Esos canarios, que son los primeros en morir cuando comienza a escasear el oxígeno y con su último canto avisan a los mineros que están en problemas, que vienen tiempos difíciles. Y que, como explicó Vonnegut en Madre Noche, tenemos que tener mucho cuidado con lo que pretendemos ser, porque somos lo que pretendemos ser. En sus propias palabras, abro comillas, dijo Vonnegut, mis motivos para escribir son del tipo político. Yo estoy de acuerdo con Stalin y Hitler y Mussolini en cuanto a que todo escritor debe servir a su sociedad. Está claro que no comparto con estos dictadores el cómo los escritores deben servir a esa sociedad. Yo creo que los escritores deben ser agentes de cambio. Los escritores son células especializadas dentro del organismo social y son células evolucionistas. La humanidad está todo el tiempo intentando convertirse en otra cosa. Está experimentando con nuevas ideas todo el tiempo. Y los escritores son el medio por el que esas nuevas ideas no son presentadas. Cierro comillas. Cuatro. Considerado como el humorista más grande de la literatura norteamericana desde Mark Twain, Kurt Vonnegut prefería verse a sí mismo como un humanista fabulador. Abro comillas. Los humanistas procuramos que nuestra conducta sea lo más decente, justa y honrosa que podamos, sin esperar recompensa ni castigo en otra vida. Yo quería que todo pareciese tener sentido, para que todos fuéramos felices. Sí, en lugar de sentirnos heridos. Así que inventé mentiras, que me sentaran bien, y fue como de este mundo triste conseguí hacer un Edén. Yo practico una religión desorganizada. Solemos rezarle a Nuestra Señora del Perpetuo Asombro. Apuntó. Cinco. Su último libro publicado en vida, las reflexiones de un hombre sin patria, atípico manual de autoayuda sin voluntad de corregirle la existencia a nadie, trepó lo más alto de las listas de ventas de Estados Unidos con afirmaciones como Nada impide que el bien triunfe sobre el mal. Bastaría con que Los Ángeles se organizaran al estilo de la mafia. O, la única diferencia entre Hitler y Bush es que Hitler fue elegido por los votantes. O, ¿creían que los árabes eran tontos? Ellos nos dieron los números. Intenten hacer una división larga con números romanos. O, la más alta traición en los Estados Unidos es decir que a los estadounidenses no se les quiere. No importa donde estén, no importa lo que estén haciendo allí. Y cerca del final. Aquí terminan, dice, las buenas noticias acerca de todo. El sistema inmunitario de nuestro planeta intenta deshacerse de la gente. Cierro comillas. En un hombre sin patria, Kurt Vonnegut funciona como un profeta un tanto cansado de haber predicho todo lo que ocurrió. Debe ser agotador haber tenido toda la razón durante tanto tiempo, pienso. Voy corrigiendo mientras avanzo. Y cierra y se despida con un poema titulado Requiem que dice así. El crucificado planeta Tierra debería encontrar una voz y un sentido de la ironía para poder decirnos, ahora que ya hemos abusado de él, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. La ironía es que sí sabemos lo que hacemos. Cuando el último ser viviente haya muerto por nuestra culpa, qué poético sería si la tierra pudiera decir, con su voz alzándose, tal vez desde el fondo del gran cañón, se acabó. A la gente no le gustaba estar aquí. Seis. Su talento e influencia ha sido admitido y asumido con orgullo por, entre muchos otros, nombres como los de... Perdón. Douglas Adams, Roberto Bolaño, John Irving, Paul Oster, Jim Jepard, Aluki Murakami, David Foster Wallace, Rick Moody, y Dave Eggers, y Ted Chiang, y Alan Moore, y George Saunders, quien escribió un muy buen ensayo sobre su tardío encuentro en Sumatra con Matadero 5, y los animadísimos dibujos animados de Rick y Morty, y en nuestro idioma, Laura Fernández, y yo mismo que jamás podría haber escrito un libro como a mí, El Fondo del Cielo, si no hubiese leído tantas y muchas veces, y he vuelto a hacerlo para esta ocasión, Matadero 5. En nuestras presentes y muy bonegutianas circunstancias, la lectura o relectura de Boneguté seguro, el agridulce jarabe ideal para superar esa resaca de cuando descubrimos, al otro lado del espejismo colectivo, que en realidad había poco y nada que festejar. Y uno de los consejos del siempre festejable y festejante rey mago literario Bonegut a todo aprendiz de escritor era, utiliza el tiempo de un completo desconocido de manera que él o ella no sientan que lo han malgastado. Esos completos desconocidos eran, está claro, los lectores. En lo que hace a Bonegut, misión más que cumplida, y todas las bombas han alcanzado su blanco. En lo que hace a nosotros, mejor no seguir perdiendo el tiempo porque, como dictaminó Kurtz en una de sus últimas páginas, aquí termina todo. Aún así, pienso, estoy seguro, sus libros permanecerán para que, ante una eventual y tardía visita extraterrestre, se sepa que el ser humano hizo algo bien, muy bien, mejor imposible, sin que eso le privase de sentir una cierta culpa por su inocente buena suerte. Bonegut repitió esto una y otra vez y se lo volvió a decir en una entrevista en 1983 a Martin Amis. Abro comillas. Las carreras literarias norteamericanas tienden a ser muy cortas. Así que yo siempre tuve muy pocas expectativas. Yo siempre pensé que si alguna vez podía llegar a escribir algo de mi experiencia en 3D, eso sería todo y luego nada más. Pero después de Matadero 5 hice mucho más de lo que jamás hubiera esperado. Así que ahora, como ya no siento ninguna obligación para conmigo mismo, me he vuelto alguien que hace algo más personal, más libre de toda idiosincrasia. Sucede lo mismo en la historia del jazz. Allí los músicos alcanzan un punto donde empiezan a tocar con la boquilla al revés o llenan la trompeta con papel higiénico y se la pasan haciendo ruidos raros. No sé, no sé. Allí estaba Adresde, una hermosa ciudad rebosante de museos y zoológicos. El ser humano en su más excelsa expresión. Y cuando subimos a la superficie ya no había nada. No quedaba nada de esa ciudad por la que pasaban aviones aliados, pero nunca arrojaban bombas porque no tenía mucho sentido. Hasta entonces. Muchas personas entienden el bombardeo Adresde como algo correcto e insignificante en comparación a lo que hicieron los nazis en los campos de concentración. Bueno, puede ser. Yo nunca discuto esa idea. Pero menciono como de pasada que lo sucedido es que a todos los que esa noche estaban en esa ciudad, sin defensa ni interés estratégico militar alguno, bebés, ancianos, los animales del zoológico y por supuesto miles de nazis rabiosos, se les aplicó la pena de muerte sin juicio previo. Ese raíz aéreo no acortó la guerra ni en medio segundo, no debilitó al ejército alemán de ningún modo, no liberó a ni un solo prisionero de un campo de concentración. Solo una persona se benefició de todo ello. ¿Y quién fue? Yo. Recibí unos cinco dólares y su mando por cada persona que murió ahí entonces. Imagínatelo. Cierra comillas. Y sí, Bonewood se lo terminó de imaginar a partir de empezar haciendo historia. En la introducción autobiográfica a Matadero 5, unas 18 páginas en la edición original, Bonewood relata el momento en que por fin todas las piezas sueltas se encajaron luego de tantos años de intentar armar la estrategia de este pulso. Este momento definitivo acontece cuando Bonewood, por entonces aficionado a beber demasiado y hacer llamadas telefónicas de trasnoche, visita a un viejo hermano de armas, Bernard O'Hare, y se ponen a conversar, a invocar en la cocina del primero, acerca del frente de batalla. Hasta que Mary, la esposa de O'Hare, estalla con un, pero ¿no se dan cuenta que ustedes eran bebés por entonces? Y luego le reprocha a Bonewood, el que seguro acabará escribiendo algo como esas películas con Frank Sinatra y Dean Martin y John Wayne, donde los soldados son viejos verdes y no los niños que ustedes eran. Y la guerra se verá como algo maravilloso y así tendremos más guerras en las que más jóvenes y niños morirán. Entonces Bonewood, entre conmovido y deslumbrado, promete Mary, te juro que si alguna vez termino ese libro al que yo le dediqué más de 5.000 páginas arrojadas a la basura, no habrá en él sitio ni papel para John Wayne o Frank Sinatra. Es más, lo subtitularé La Cruzada de los Niños. Dicho y hecho. Prometido y cumplido. Y el segundo subtítulo de Matadero 5 es un poco más largo y aquí va. Es este. Una danza obligada con la muerte por Kurt Von Eburg Jr., germano americano de cuarta generación, ahora viviendo cómodamente en Cape Cod y fumando demasiado, quien, como soldado de infantería off the combat y como prisionero de guerra, fue testigo del bombardeo incendiario de Dresde, en Alemania, la Florencia del Elba, hace mucho tiempo y vivió para contar el cuento. Esta es una novela, de algún modo, a la manera telegráfica y esquizofrénica de los relatos del planeta transformador, de donde provienen los platillos voladores. Paz. Cierro comillas. Y allí, en esta subtitulante descripción como de novela antigua, ya está todo. Lo que nos libra aquí de intentar tomarla por asalto y conquistar un tan breve, lo que no nos libra aquí, perdón, de intentar tomarla por asalto y conquistar un tan breve como insuficiente resumen de su trama. ¿Por qué? Porque Matadero V es una obra maestra. ¿Por qué Matadero V es una obra maestra? Porque, como ocurre con Cervantes, con Proust, con Kafka, con Joyce, con Nabokov, con Borges, consigue eso que solo consiguen unos pocos, que su trama sea su estilo y su estilo sea su trama. ¿A qué se refiere Vonnegut cuando define lo suyo como a la manera telegráfica e esquizofrénica de los relatos del planeta Tralfamadore? La explicación está en la misma novela, en uno de mis párrafos favoritos en toda la historia de la literatura, donde se describen los libros y la teoría y práctica del tiempo de los muy relativistas alienígenas Tralfamadorianos, a la vez que se propone toda una estética y ambiciosa literaria marca Vonnegut. Allí leemos, abro comillas, sus libros eran cosas pequeñas. Los libros Tralfamadorianos eran ordenados en breves conjuntos de símbolos separados por estrellas. Cada conjunto de símbolos era un tan breve como urgente mensaje que describe una determinada situación. Nosotros, los Tralfamadorianos, los leemos todos al mismo tiempo y no uno después de otro. No existe una relación en particular entre los mensajes, excepto que el autor los ha escogido cuidadosamente. Así que, al ser visto simultáneamente, producen una imagen de la vida que es hermosa y sorprendente y profunda. No hay principio, ni centro, ni final, ni suspenso, ni moraleja, ni causa, ni efectos. Lo que amamos de nuestros libros es la profundidad de tantos momentos maravillosos contemplados al mismo tiempo. Así también, Matadero V es un libro polimorfo y perverso, que no responde a un determinado género porque le contesta a todos los géneros posibles. Y no es casual que la tipográfica portada de su primera edición no ofreciese pista o definición alguna de su contenido y diversos ingredientes. Aquí la tengo y la voy a mostrar. Para que la vean. Evidencia 1. Evidencia 1. Y sí, claro, por supuesto, Matadero V es un libro terrenalmente tralfamadoriano. Y más adelante se describe, y lateralmente pero directamente se continúa profundizando en temática y carácter de Matadero V, al planeta tralfamador como uno en el que, abro comillas, cuando una persona muere, solo muere aparentemente. Continúa estando muy viva en el pasado y por lo tanto es muy estúpido que la gente llore en su funeral. Todos los momentos, el pasado, el presente y el futuro, siempre han existido y siempre existirán. Cuando un tralfamadoriano ve un cadáver, todo lo que se le ocurre pensar es que la persona muerta se encuentra en malas condiciones en aquel momento particular. Pero sabe que aquella misma persona puede encontrarse estupendamente en muchos otros momentos. Ahora, después de aquella experiencia junto a ellos, cuando oigo decir que alguien ha muerto, me encojo de hombros, simplemente. Y digo lo que los tralfamadorianos dicen acerca de las personas muertas. Esto es, así son las cosas. Y ese, así son las cosas, es la no del todo efectiva traducción de uno de los, de uno de los a partir de entonces, muchos mantras bonegutianos. So it goes. Hasta Matadero 5, aunque su estilo, trama, ya fuese el suyo y nada más que el suyo, bonegutianos tiene una versión rara del escritor de género. Algo así como ciencia ficción, pero como en el caso de Philip K. Dick, o J. G. Ballard, o William S. Barrox, para quienes los robots futuristas, o las catástrofes ambientales, o en lenguajes como virus, no eran otra cosa que reflejos, siempre descompuestos de la mecánica del presente. No era algo exactamente y lanzado al aire, sino slogans titulares que parecían salidos de una dimensión paralela del pop art predicado por Andy Warhol. Porque bonegut era también un escritor satírico. Y digámoslo así, Donald Trump es alguien que solo se le podría haber ocurrido a bonegut, lo mismo que Bernie Sanders o Joe Biden, y la gestión política por el coronavirus es decididamente bonegutiana. Y bonegut, como sucedió con otros abducidores de la realidad plural a partir de su singular credo artístico, como los recién mencionados, Warhol, Dick, Ballard y Barrox, se muere justo cuando todo lo que lo rodea comienza a parecerse demasiado a sus más íntimas y personales ideas. Y sí, digámoslo, el estilo de su mirada ya le viene de familia. La madre de bonegut se suicidó el día de la madre, mientras el joven Kurt se planchaba ya el uniforme para saltar a las trincheras de la bestial Batalla de las Ardenas. ¿Dónde? Me gusta imaginarlo. Se pudo haber cruzado con Salinger, otro especialista en madres inestables. Allí, en lo que se considera la más grande derrota militar en la historia de los Estados Unidos, a bonegut y a su escuadrón se le ordenó cargar, pero no lo hicieron porque, abro comillas, dijo bonegut, no veíamos nada. Nadie lo hizo. Si mis compañeros lo hubiesen hecho, hubieran cargado, yo también lo hubiese hecho, pero no tenía sentido. Y eso es lo bueno de una guerra una vez que se asume el hecho de que no hay nada bueno en una guerra. El que mientras estás metido en ella, no te preocupas ni por un segundo en hacer lo correcto. De ahí también, el que una de las maneras más impresionantes de contar tu experiencia en la guerra sea la de negarte a contarla. De este modo, los civiles y los que jamás estuvieron en una se vieron obligados a imaginarla de la mejor manera, o de la peor manera. Tal vez, cuando recordemos guerras, deberíamos desnudarnos y pintarnos de azul y andar todo el día en cuatro patas gruñendo como cerdos. Seguro que sería una forma más fiel y honesta de hacerlo, en lugar de tanta oratoria y banderas al viento y rifles bien aceitados. En cualquier momento, perdón, en cualquier caso, cuando muera, yo exijo un funeral militar, me corresponde. Soy veterano. La bandera sobre el ataúd, los disparos al aire, todo eso. ¿Por qué? Porque será la única manera de finalmente conseguir lo que siempre quise y solo hubiese sido posible de haber muerto en la guerra. El inequívoco e incondicional respeto de mi comunidad y de los míos. Mis parientes están contentos de que yo sea rico, pero no entienden lo que escribo. Cierro comillas. En este sentido, para Bonnegut, el sinsentido de la adres de bombardeada, en la que murieron, entre comillas, unos 135.000 Hansels y Gretels, la mayoría civiles, el doble que de Hiroshima, fue, abro comillas, un evento puramente emocional sin el menor rastro de importancia militar. Su importancia en mi vida ha sido exagerada solo porque mi novela fue un bestseller. De no haberlo sido, no sería más que un detalle de mi biografía. No creo que los acontecimientos que suceden muy rápido, sin importar su intensidad, causen un efecto muy fuerte en las vidas. Lo de Dresde fue algo asombroso, pero lo asombroso puede asombrar sin por eso cambiarte. Tú hubieses sido un pacifista de cualquier modo. No hacía falta que me tuviese que dedicar durante días a recolectar cadáveres calcinados para volver a quemarlos. No hace mucho volví allí y no me encontré ni un alemán que me dijese ¡Ah! Era tan hermosa esa ciudad. Ni uno. Les importa un cuerno. Ya pasó. Pasaron página. Y me acuerdo que una vez le pregunté a Heinrich Boll cuál era para él el mayor defecto en la personalidad de los alemanes y que él me respondió su muy firme sentido de la obediencia. Ya ves. Los alemanes me hicieron otra cosa que obedecer y fueron castigados por ello. Por no discernir a quién estaban obedeciendo. La verdad es que el bombardeo a Dresde no explica absolutamente nada acerca de por qué escribo lo que escribo y cómo lo escribo. Nada me importa menos que Dresde en sí misma. No conocía a nadie allí. Y desde ya que no la pasé muy bien en ese lugar antes de que fuese reducido a cenizas. Había visto, sí, porcelana de Dresde en casa, en Indianapolis, pero pensé entonces y sigo pensando lo que era muy quiche. Y además, la porcelana de Dresde ni siquiera estaba hecha en Dresde, sino en Mason. Tendrían que haber bombardeado Mason. Cierro comillas. Sin embargo, Dresde aparecerá mencionada al pasar o para pasar un rato en todos los libros de Bonnewood por venir. Para Bonnewood, Dresde es algo así como el fulminante ensayo general para el apocalipsis en cámara lenta que se viene proyectando desde entonces. Y así es la cosa, si va y de esto viene el Matadero 5. Y si bien la lectura de Matadero 5 no ofrece ninguna dificultad, más que la constante maravilla, su resumen como su escritura no es cosa sencilla. A Matadero 5 hay que verla, leerla para creerla. Y, de paso, recomiendo desde aquí la formidable adaptación de 1972, cinematográfica, que hizo George Roy Hill con guión de Stephen Gellar. El film fue dirigido por Hill justo después y justo antes de mega éxitos como Butch Cassidy y el Sundance Kid y el golpe, ambas con la dupla Newman-Redford. Y fue un fracaso de público, pero ganó el premio del jurado en Cannes e hizo muy feliz a Bonnewood, quien entonces no dudó en afirmar que, abro comillas, solo dos escritores en toda la historia hemos gozado de excelentes adaptaciones de nuestros libros. Yo, con Matadero 5 y Margaret Bichel con lo que el viento se llevó. Cierro comillas. Y algo más, y para mí muy importante, la banda de sonido de la película, y yo supe de la película antes de leer el libro, estuvo a cargo del muy bonebutiano pianista canadiense de Glenn Gould. Y fue allí donde yo escuché por primera vez las variaciones Goldberg y... Pero insisto, intentemos un destilado de la novela como si se tratase de momentos maravillosos contemplados al mismo tiempo. Momentos en los que el pasado, el presente y el futuro siempre han existido y siempre existirán. Allá vamos, al ataque. Lo primero que se lee en Matadero 5 es la frase sentencia-advertencia todo esto sucedió más o menos. La segunda oración es las partes en la guerra en cualquier caso son bastante verídicas. Y lo que sigue es el ya mencionado texto autobiográfico introductorio funcionando como una suerte de trastienda making of de lo que vendrá. Procedimiento y protocolo y estrategia en el que Boneywood reincidiría para la reedición de Madre Noche y en sus posteriores Desayuno de Campeones Payasadas Pajar de Zelda hasta acabar con el triunfal fracaso de Cronomoto. Allí su despedida de la ficción en 1997 luego de su novela claramente vietnamita y apocalíptica Ocus Pocus de 1990 el capítulo introductorio acaba devorándose la novela entera mientras su autor nos comunica una y otra vez la imposibilidad de ponerle afín. De ahí algo que paradójicamente acaba siendo más que nunca un libro tralfa amadoriano y el experimento más audaz de este autor a la hora de demoler los límites entre autobiografía y fantasía. En Cronomoto todo sucede como consecuencia de un hipo en el entramado del universo en el 2001 en el aniversario del bombardeo a Dresde cuando la humanidad entera se vio obligada a volver a 1991 y revivir al detalle esa imposibilidad del más mínimo cambio toda una década cometiendo los mismos errores y sufriendo los mismos accidentes como los de nacer y morir. A partir de entonces luego de Cronomoto Bonegun sólo escribiría ensayos muy pero muy opinionated y se asumiría de una buena vez por todas como comentador conferenciante y sí el mejor y definitivo y único personaje de sí mismo. Antes pero ya rumbo a ese estadio físico y mental Matadero 5 empieza como tal en el capítulo 2 con Bonegun cediendo el testigo al protagonista pero no por eso desapareciendo sino mutando en una suerte de relator extraterrestre de todo lo que ocurre. La primera oración del segundo capítulo de Matadero 5 concentra en apenas ocho palabras no sólo el tema sino el sistema del libro. Allí leemos escuchen Billy Pilgrim se ha despegado del tiempo. Sí Billy Pilgrim apellido cuya traducción al castellano equivale a peregrino y cuya primera acepción en el diccionario es persona que anda por tierras extrañas se la pasa dando espasmódicos saltos por el tiempo y el espacio viviendo alternativa y desordenadamente varios momentos de su vida y contemplando todo desde una confortable jaula geodésica de zoológico cósmico en el planeta tralfamador junto a una tan voluptuosa como sensible estrella del cine porno con la que tendrá un hijo para alegría de los tralfamadorianos. Así la historia a la suya y la del planeta se va contando no literalmente a marchas y contramarchas y elipses con interrupciones del tan invisible como mi presente Bonnegut y con modales no muy distintos a con los que todos todos los días viajamos por el tiempo haciendo o deshaciendo memoria y Billy Pilgrim es un chico simple que bordea el autismo plácido y contemplativo nace en el pueblo ficticio con el mítico nombre de Helium New York presente en otros libros de Bonnegut Billy va a la guerra como capellán porque se niega a combatir es capturado junto a los casi psicóticos soldados Roland Wee y Paul Lazaro muy en plan Frank Sinatra y Dean Martin y John Wayne por el ejército alemán en la batalla de las Ardenas en 1944 Wee muere por gangrena y convence a Lazaro de que la culpa de todo es de Pilgrim Lazaro le promete al agonizante Wee ajustar cuentas con el inocente y casi niño y cruzado Pilgrim porque la venganza es lo más dulce que hay en la vida es entonces en un tren de prisioneros que Pilgrim comienza a despegarse del tiempo a ir y venir a retroceder y avanzar proyectándose desde las profundidades de la cámara subterránea de un matadero donde los oficiales nazis acumulan prisioneros allí como su creador Pilgrim sobrevive al bombardeo de la ciudad es liberado al final de la guerra y regresa a su ciudad con traumas de combate el episodio del fusilamiento sumario en las ruinas sumiantes de la ciudad del maestro de secundario Edgar Derby es posiblemente uno de los momentos más terribles de un libro rebosante de momentos terribles pero narrados casi con cadencia de amable pero implacable y esquizofrénico y telegráfico pronóstico meteorológico entonces Pilgrim comparte la habitación de hospital con el magnate loco Elliot Rosewater protagonista de la novela anterior de Bonnegut Dios le bendiga a Mr. Rosewater de 1965 quien le revela la obra del escritor de ciencia ficción Kilgore Trout figura más que recurrente en el mundo Bonnegut y que parece explicarle a Pilgrim qué es eso tan raro que está pasando y que está experimentando iluminado por las ideas de este escritor Pilgrim se reconoce con un elegido y privilegiado crononauta lo que no le impide llevar al mismo tiempo una plácida y casi sonámbula existencia como optometrista de prestigio casarse con Valencia tener una hija llamada Bárbara en la noche de su boda Billy es secuestrado por tralfamadorianos y un hijo llamado Robert que crecerá como furibundo anticomunista y boina verde y convertirse en ciudadano modelo también Pilgrim sobrevivió a un accidente aéreo esta vez compartirá habitación con Bertram Brunford profesor de historia en Harvard con el que discutirá acerca del bombardeo a Dresde justificado según el académico y donde se cita en abundancia el ensayo The Destruction of Dresden de David Irving y Valencia la esposa de Billy muere en un absurdo accidente automovilístico y en algún momento Pilgrim comienza a hablar públicamente acerca de sus desplazamientos psicotemporales y comienza a ser apreciado o menospreciado como involuntario gurú acuariano ufólogo por gente entreanestesiada y sensibilizada por los estremecimientos de los años 60 sus guerras y sus magnicidios y sus quiebres generacionales y degeneracionales hasta que signo de los tiempos de todos los tiempos Pilgrim predice durante su participación en un programa de radio que en 1976 y luego de que los chinos lancen una bomba de hidrógeno sobre Chicago él será asesinado a balazos durante una de sus apariciones en un estadio de béisbol por un enloquecido y casi senil Paul Lazaro pero a no preocuparse porque Billy Pilgrim sigue vivo y feliz junto a Montana la estrella porno y a su hijo en una confortable jaula de transformadores lo último lo último que se lee escucha en Matadero 5 es también en una suerte de epílogo coda lo último que se escuchó leyó en su área introducción el canto dubitativo de un ave de esas que posiblemente se dedican a alertar acerca de la inminencia de una catástrofe quienes la escuchan son Billy Pilgrim y Kurt Vonnegut y he aquí entre tantas otras memo para memos adictos a la teoría y práctica de consumo de consumidor autoficción o literatura del yo la gran lección que ofrece Matadero 5 se puede escribir se debe escribir y Vonnegut recién lo entiende tanto después luego de intentar en vano y durante un cuarto de siglo lo testimonial a la Hemingway y Mailer y yo y Jones desde una experiencia real para sin por eso traicionarla o falsearla convertirla en la más experta e incuestionable de las ficciones como hizo Proust quien dijo que no hay enemigo más diestro que la realidad y como hizo Nabokov quien enseñaba que la palabra realidad debía escribirse siempre entre comillas siempre será mejor y más interesante y revelador no la autobiografía como ficción sino la ficción como autobiografía y en el apéndice de la reciente edición conmemorativa por los 50 años de Matadero 5 se ofrecen las primeras páginas manuscritas de los sucesivos intentos de Bonegood hasta alcanzar eso de todo esto sucedió más o menos la edición es esta a saber los sucesivos comienzos de Matadero 5 el primero algo muy divertido sucedió luego de la muerte de mi padre otro odiaría tener que informarles de cuánto me ha costado en tiempo y dinero este asqueroso librito otro una vez yo fui parte de una gran catástrofe el bombardeo a 3D otro yo fui prisionero de guerra en 3D Alemania cuando fue destruida durante la segunda guerra mundial otro más Mary Clancy vive en Tanner's Ferry Pensilvania es la esposa de un veterano de guerra norteamericano Bernard Clancy quien fue mi compañero en la segunda guerra mundial otro soy David McSwam de Hingman Massachusetts yaciendo en una tumba sin nombre en 3D donde fui muerto a balazos en 1945 y desde aquí le grito a la humanidad en la más pesadillesca de las mudeces acaben con tanta muerte y odio no es que me siga importando no es que alguna vez me haya importado mucho otro más he venido escribiendo ficción durante 15 años ya es muy tarde para empezar a escribir otra cosa de ahí que aunque este libro es acerca de cosas que sucedieron a mi alrededor también tendré que inventarlas he vivido esto soñado esto cambiado nombres y rostros lo he olvidado y lo he vuelto a soñar si doy mi palabra de honor que algo es verdad entonces es verdad las oraciones que seguirán a semejante pronunciamiento sin embargo ya menos que repita el anterior juramento serán haciendo más y más imaginarias hasta que algunas personas se dirán que me he vuelto loco uno más doy mi palabra de honor que fui prisionero de guerra en Dresde Alemania cuando fue destruida durante la segunda guerra mundial ¿podemos parar un segundillo? sí es el programa paramos un segundo voy a buscar George Saunders acaso uno de los más evidentes discípulos de Bonegood comunica su sorpresa en cuanto a que esta novela contrario a lo que él se esperaba sabiendo que Bonegood había estado en Dresde no fuese gemingüeyana en lo que hace a su descripción y acción guerrera que no hubiese épica de macho alfa ni lenguaje poético sino vernáculo y que sorpresa fuese muy graciosa hasta entonces evoca Saunders su percepción de lo que debía ser el arte era la de algo descriptivo leyendo Matadero 5 Saunders de pronto comprende que abro comillas lo que me estaba enseñando Bonegood era que tu verdadera historia puede no tener nada que ver con tu verdadera experiencia pero aún así ser muy fiel la una con la otra lo que le sucede a Billy Pilgrim sucedió incluyendo su secuestro alienígena porque le sucedió a Bonegood en su obra a partir de lo que le sucedió a Bonegood en su vida suena obvio pero para muchos misterio no lo es y esto continúa quitándoles el sueño en cuanto a si lo que están leyendo pasó de verdad hay que despegarse del tipo primero como Billy Pilgrim para luego poder ser fiel a la historia y a lo histórico y a lo histérico como Kurt Bonegood creando la vida de Billy Pilgrim a partir de la suya y ambos compartiendo el bombardeo adres de como hito de sus respectivas y muy íntimas iluminaciones lo ficticio es el vehículo el arma para que la realidad pueda adquirir alguna razón de ser o en este caso encontrarle un sinsentido al sinsentido de la guerra no perdón o en este caso encontrarle un sentido al sinsentido de la guerra ¿dónde encuentra eso Bonegood? respuesta muy lejos con una perspectiva de años luz en otro planeta cuyos habitantes no dejan de sentirse fascinados por las involuciones y evoluciones y revoluciones de la especie humana un comportamiento que solo puede ser más o menos comprendido si se lo aprecia simultáneamente y sin buscarle una moraleja el matadero 5 a propósito y ya que estamos en tema una de las más grandes novelas sobre el confinamiento sobre los sucesivos confinamientos del recluido por nazis por extraterrestres y por la pesadilla insomnio del mal llamado sueño americano Bonegood no solo escribe sobre la guerra sino con la forma elástica y espasmódica y caótica de la guerra en una entrevista Bonegood fue muy claro al respecto de la encandiladora opacidad de su empresa abro comillas dejemos que otros pongan en orden en el caos lo mío es poner caos en el orden si todos los escritores nos dedicásemos a ello entonces tal vez todos serían finalmente conscientes de que no existe orden en lo que nos rodea y que nuestra misión para sobrevivir debería ser la de adaptarnos a las demandas del caos y no a las del orden cierro comillas así a partir de Bonegood cada vez cuesta más contar una guerra de manera normal porque cada vez cuesta más asumir la normalidad de cualquier guerra tal vez esto sea una buena noticia y casi como despedida un apunte personal telegráfico y esquizofrénico y tralfamadoriano lo conté en tercera persona adjudicándoselo a mi propio Billy Pilgrim en mi último libro la parte recordada lo paso aquí también bonegoodianamente a una autobiográfica primera persona como al principio y al final de Matadero 5 sí lo que contaré a continuación me pasó de verdad en la realidad pero de un tiempo esta parte lo sucedido ha sido reemplazado por la mucha más fiel y precisa versión escrita y sí más o menos ficticia muchos años después de haber leído por primera vez Matadero 5 yo conocí a Kurt Bonegood fue en Iowa en 1996 en otro milenio y probablemente otro planeta que sigue siendo este yo estaba allí como estaba yo estaba allí invitado por el International Writers Workshop y había aceptado asistir porque entre otras cosas sabía que John Schieber como John Schieber Kurt Bonegood había enseñado allí tiempo atrás mientras escribía esa novela Matadero 5 tan decisiva para mí como lector y escritor yo me había enterado de que Bonegood solía volver más o menos seguido a la ciudad casi de incógnito para visitar a amigos de los viejos más los tiempos en los que se preguntaba cómo iba a ser para pagar las facturas del mes que viene y las que aún no había pagado del mes anterior así que averigué dónde vivían sus amigos todas las mañanas me sentaba a leer y escribir en una mesa de un café frente a esa casa y esperaba y un día muchos días después con muchos grados bajo cero vi acercarse a una figura imponente envuelta en un abrigo de piel era como un oso con un abrigo de piel de oso avanzando con precaución pero decidido por calles cubiertas de nieve y por las aceras peligrosamente heladas no se parecía en nada a Billy Pilgrim trastrabillando por un bosque alemán pero no había duda si parecía ser el creador de Billy Pilgrim yo entonces siempre llevaba conmigo un ejemplar de mi primer libro Historia Argentina porque una de mis fantasías irrealizadas y deseos de realizar era el de entregárselo a Kurt Von Eutemann así que salí corriendo del café y me planté frente al gigante envuelto en pieles y si era él era Von Eutemann esa cabellera de hongo atómico ese bigote cuidadosamente descuidado esa mirada alegremente triste y le dije Mr. Von Eutemann soy un escritor extranjero de Argentina y usted ha sido y sigue siendo muy importante para mí así que quería regalarle este libro que está en español no va a poder leerlo pero aún así usted es uno de los personajes que aparece en él y quería agradecerle todo lo que ha hecho por mí Von Eutemann me miró fijo y encendió un cigarrillo y cogió el libro como si se tratase de algo radioactivo y me dijo ¿qué es esto? un escritor de no sé dónde en Iowa que viene a buscarme hasta aquí esperando que yo aparezca y me entregue un libro que no voy a poder leer pero en el que yo soy uno de los personajes esto es lo más impresionante que me ha ocurrido jamás yo le dije no, no Mr. Von Eutemann a usted le han ocurrido cosas más impresionantes ¿cómo cuáles? preguntó Von Eutemann haber sobrevivido al bombardeo de Dresde por ejemplo le respondí no, no, no esto es mucho más impresionante insistió Von Eutemann así que conversamos por unos minutos más el tiempo en que Von Eutemann demoró en acabar su cigarrillo y encender otro entonces Kurt Von Eutemann me dijo bueno aquí terminamos hasta aquí llegamos ¿no? es decir esto no se va a prolongar en el tiempo ¿verdad? no voy a tener que preocuparme por esto y esto no se convertirá en un problema ¿de acuerdo? no te voy a encontrar dentro de un tiempo merodeando alrededor de mi casa con otro libro ¿sí? no, no, no no se preocupe nunca más lo voy a molestar le dije y Kurt Von Eutemann desapareció de mi vista para seguir apareciendo en mis ojos y cada vez que volví a leerlo y me gustaba creer que así había sido y que así sería y así será por siempre volví a encontrarlo en sus libros cada vez que leía otro de ellos salto espacio temporal y elipsis transformadoriana y hace dos años en un truco de Estados Unidos presentando otro de mis libros traducido llegué a la ciudad de Rochester donde tiene base mi editorial allí en el centro o a un costado de una conversación alguien me comentó que en el centenario cementerio local el Mount Hope Mystery estaba enterrado Billy Pilgrim es decir allí estaba enterrada la persona que había inspirado directamente al personaje de Billy Pilgrim en Matadero 5 un par de horas más tarde volví a comprar en una librería de Rochester and So It Goes de Kurt Von Eutemann Alive la muy recomendable biografía firmada por Charles Hottash Hills aquí la tengo y vale la pena que vean la portada porque la cara de Von Eutemann en la portada es un rostro decididamente Von Eutemann y ahí estaba todo sí antes de ser inmortalizado como personaje el inventado Billy Pilgrim había llevado la breve y muy mortal y verdadera existencia de un tal Edward Joe Crone nativo de Rochester compañero de Kurt Von Eutemann en el regimiento número 423 un tipo que parecía estar siempre en las nubes y que siempre cambiaba sus raciones de alimentos por cigarrillos y caramelos y le decía a todo el mundo que a su regreso de la guerra iba a ordenarse como ministro episcopal la biografía de Kurt Von Eutemann detallaba que Crone era un desastre como soldado Crone se quedaba detrás en las formaciones y se olvidaba de cerrar bien su mochila y dejaba tras su paso un reguero de utensilios observándolo Von Eutemann había concluido que abro comillas Joe no entendía la guerra y por supuesto no había nada que entender salvo que el mundo se había vuelto completamente loco eso era todo cierro comillas poco tiempo después Crone moría en Dresde antes del bombardeo con lo que Kurt Von Eutemann describió como la mirada de las mil yardas en sus ojos esa mirada sin párparos de los soldados que habían visto demasiado y que a partir de entonces y para siempre incluso de regreso en casa ya no podían ver más que lo visto en la guerra porque sus pupilas habían perdido la capacidad de olvidar y tapar lo que habían contemplado con cosas más agradables por contemplar la frase de definición eso de la mirada de las mil yardas se había popularizado a partir de un retrato de un marín recién desembarcado en un islote del pacífico pintado durante la segunda guerra mundial por el pintor corresponsal de guerra Thomas Lea y publicado en la revista Life en 1945 allí en esa revista que bien podría haber sido renombrada Death para la locación el rostro del soldado aparecía en primer plano a sus espaldas un paisaje con aviones de combate en el cielo y tanques de guerra en la tierra y humo en todas partes y tenía esa confundida pero inconfundible expresión marca qué estoy haciendo aquí y cómo fue que me apunté para semejante fiesta Bonnewood contó también que Crone antes de su muerte había seguido canjeando comida por golosinas y humo y que estaba desnutrido y que ya no le interesaba comer y que parecía estar flotando entre planetas había que llevarlo incluso hasta el baño porque ya Crone no se movía ni se podía mantener en pie ni siquiera los crecientes rumores de que el fin de la guerra estaba próximo y que su bando resultaría ganador parecían alegrarlo demasiado y una mañana lo encontraron muerto en su cucheta el resultado de la autopsia mental realizada por Kurt Bonnewood fue que Crone simplemente se había cansado de vivir una vida sin sentido y que Crone abro comillas tenía razón la vida estaba demostrando no tener sentido alguno así que dejó de simular comprenderla cosa que nosotros sí seguimos fingiendo fingimos comprenderla Crone en cambio fue alguien hermoso cierro comillas y sí Crone estaba enterrado en un cementerio al que daba la ventana de mi habitación de hotel en Rochester al otro lado de una avenida por la que no dejaban de pasar autos y camiones así que me excusé de un almuerzo con el profesorado diciendo que tenía que repasar mi conferencia salí del campus donde descubrí a simple vista que varios estudiantes y varias que varios estudiantes tenían tatuados sobre ombligos o brazos o hasta en la frente tatuajes bonewoodianos ese asterisco que Kurt Bonegood decía era la parte de su firma y fiel retrato de su edificio anal y frases como hi ho o everything was beautiful and nothing hurt o we are what we pretend to be o lonesome no more o claro so it goes estaba más que claro que Kurt Bonegood continuó siendo muy popular entre los jóvenes o que tatuarse lo suyo no era muy costoso porque las frases eran frases breves y contundentes pero también estaba seguro que la mayoría de ellos no sabía que a pocas calles de sus aulas se hacía Billy Pilgrim así que crucé hasta el Mount Hope Cemetery y sí era un cementerio antiguo e inmenso uno de esos cementerios que son perfectamente conscientes de cómo debe ser ilucido un cementerio y me pregunté cómo me las arreglaría para encontrar su tumba entre unas 350.000 y su mando me dirigí a la oficina de los encargados y les dije el nombre del muerto y lo ubicaron rápidamente a su lugar de descanso en dos o tres clics y me imprimieron un mapa donde marcaron su posición con una cruz roja y por suerte comenzaba a llover y no llevaba paraguas Crone estaba enterrado no muy lejos de la entrada encontré la lápida en cinco minutos y a poco más de 100 metros de la recepción me sorprendió mucho y no me sorprendió en absoluto que desde allí pudiese ver claramente la ventana encendida de mi habitación de hotel sí me habían dado una habitación con vistas atrás del famador la lápida de Crone era una lápida de diseño clásico y muy pequeña casi como de casa de muñecas como de cementerio de muñecas allí bajo una cruz grabada en la piedra y dentro de un círculo se leía en minúsculas Edward R. Crone Jr. New York Regimiento 423 de Infantería División número 106 Segunda Guerra Mundial 26 de octubre 1923 Abril 11 1945 entonces yo me quedé allí con las manos en los bolsillos pensando en que hubiese pensado Crone del que su triste historia lo convertiría en clásico de la literatura norteamericana probablemente hubiese hecho un rápido cálculo mental para saber a cuantos Camel o M&M equivalían esa posición y en el que Bonegood había predicado en muchas de sus exitosas y mejor aún remuneradas charlas en las que hacía de Bonegood como antes lo habían hecho Mark Twain y Charles Dickens que comillas una misión plausible de todo aquel que se considere artista es la de hacer que la gente aprecie al menos un poco lo que significa estar vivo entonces me preguntan si yo sé de algunos artistas que lo hayan conseguido y yo respondo los Beatles lo consiguieron Bonegood también y en la biografía de Gilles se contaba que Bonegood había visitado en 1994 la University of Rochester para dar una serie de conferencias y tal vez entregar un premio de mejor tatuaje inspirado en su obra quien sabe y que lo llevaron sin decirle nada hasta la tumba de Crone entonces Bonegood los miró sorprendido y casi con angustia acaso temiendo haber caído en algún pliegue espaciotemporal o tal vez el haber sido abducido por algún relato de su Kilgore Trout pero pero si él está en Dresde barbuceó confundido Bonegood con esa voz conjugada en el más presente de los pasados que es la voz con la que los vivos hablan de los muertos la voz con la que los vivos que van a morirse se refieren a los muertos que siguen vivos y continuó yo mismo vi como lo enterraron allí en un traje de papel porque no había tela disponible para enterrarlo en un traje de verdad insistió Bonegood entonces sus acompañantes le contaron a Kurt Bonegood que finalizara la guerra los padres de Crone pasaron cinco años buscando el cuerpo de su hijo que escribieron a unos 200 compañeros de regimiento de su hijo pero aparentemente entre ellos no estaba el único al que debieron haberle escrito Bonegood dijo tiempo después que se resistió a revelar la inspiración para Billy Pilgrim hasta no saber que los padres de Crone habían muerto por temor a que se sintiesen ofendidos finalmente un excombatiente les informó a los padres de que su hijo había muerto en el hospital Revier y que estaba enterrado en las afueras de Tresde en Gorlitz y los padres de Crone viajaron a Alemania del Este y consiguieron los permisos para la exhumación y repatriación del cadáver de su hijo Bonegood preguntó entonces si era posible que lo dejasen solo frente a la tumba por unos instantes sus acompañantes tomaron una respetuosa distancia pero no se privaron de registrar el momento histórico Bonegood encendió un cigarrillo vino primero los antiguos árboles que lo rodeaban y comenzó a hablarle en voz baja a la tumba y podría haber sentido entonces Crone la vibración de las palabras de aquel que lo habían resucitado después de muerto me pregunté yo al leer eso existiría algún idioma en el que se comunicaban los creadores con aquellas criaturas suyas quienes de algún modo sin saberlo involuntariamente también los habían creado a ellos convirtiéndolos en creadores del mismo modo en que los hombres crean a los dioses que se supone los han creado existirá un sitio especial al que van las almas de aquellos seres reales que inspiraron organismos ficticios pero cuyas almas invitadas inventadas en tantas ocasiones resultaban ser tanto más verosímiles y duraderas que las de sus modelos verdaderos ¿sería ese lugar un paraíso o un purgatorio o un infierno? minutos después cuando se reunió con sus guías Bonegut tenía el rostro empapado de lágrimas y comentó bueno esto para mí cierra mi libro en lo que hace a la segunda guerra mundial por mi libro Bonegut no se refería a Matadero 5 sino a mi vida de salida Bonegut pasó por las oficinas del cementerio y firmó un generoso cheque para que se colocasen flores en la tumba de Joe Crone y de Billy Pilgrim todos los años cada Memorial Day sí en y con Matadero 5 Bonegut volvió a la guerra para poder hacer las pases consigo mismo y así la guerra acaba siendo también un momento maravilloso por ser sí apenas uno de muchos momentos así como una danza en pie de guerra veo y releo Joe a Matadero 5 momentos maravillosos de un todo y de un todo el tiempo y de un todos los tiempos más maravillosos aún para eso es para lo que sirve así son las cosas so it goes paz y esto es todo y esto es todo y esto es todo